Muchas bendiciones, Anamkara Alma amiga, si estás aquí escuchando mi voz es porque has comprendido Lo importante que es relajarse, lo importante que es la paz, lo importante que es acallar nuestra mente para dar paso a nuestro ser, a nuestra alma para que se exprese Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos Vamos a realizar el decreto como acostumbramos, vamos a realizar la invocación, va a ser corto También vamos a ingresar a nuestro espacio sagrado Si sos de las personas que optaron por la relajación y las afirmaciones que vas a escuchar Entonces busca un espacio cómodo, tranquilo, para que nadie te moleste Y si es posible, si así lo sientes, puedes descansar, dormir profundamente con este audio Aquí debajo, dejo en la cajita de descripción, los minutos en que comienza la invocación y los minutos en que comienza la meditación Sin más, vamos al encuentro Respirando Juntos y juntas Exhalando absolutamente todo Y estamos aquí Y estamos ahora En nuestro momento Nuestro espacio de luz El momento sagrado El reencuentro con nosotros mismos, con nosotras mismas Volvemos a respirar Hoy es el día viernes Es el día del rayo oro rubí de su mayor vibración Con el arcángel Uriel podés decretar cualquier día Sí, claro que sí Y respira Y visualiza el color oro rubí Invocación y decreto En el nombre de la amada presencia Yo soy El que yo soy Bajo la autoridad suprema De la divinidad Hoy apelo A la asistencia de arcángel Uriel Bendecido arcángel Uriel Gracias por llegar aquí Por estar en mí Te pido que me envuelvas Con la luz oro rubí Y así incrementes en mí La abundancia La prosperidad El bienestar Y la tranquilidad Arcángel Uriel Tú que eres poderoso Quiero que actives en mí La abundancia de cosas buenas La abundancia en amor La abundancia en salud La abundancia en dinero Y que actives ahora mismo La luz oro rubí En mis cuatro vehículos Físico Físico Emocional Mental Y etérico Así Mis cuatro cuerpos Se van a sintonizar Con las virtudes del rayo oro rubí Yo soy la luz de Uriel Yo soy la luz de Uriel Yo soy la luz de Uriel Yo soy la prosperidad Y la abundancia Precipitándose en mi vida Me abro y acepto La abundancia en la prosperidad La abundancia y la prosperidad Uriel Se encarga ahora De abrir mis caminos De iluminar Mi sendero Arcángel Uriel Asísteme Arcángel Uriel Irradia tu luz Oro rubí En mí En mi hogar En mi trabajo En mi familia Para que todos seamos prósperos Y abundantes Te pido Arcángel Uriel Que me protejas Ya que tú eres un Arcángel protector Protege Mi vida Mi salud Mi finanzas Mi casa Mi familia Oh Arcángel bendito Gracias por estar a mi lado Accionando todo tu poder Yo soy la plenitud Y el bienestar Manifestado aquí y ahora Yo soy la paz Yo soy la tranquilidad Yo soy la serenidad Que se precipitan Que se irradian Que se manifiestan en mí Todo es abundancia Todo es próspero Todo es bienestar Siento la paz Y la serenidad En mí Y te doy gracias a ti Arcángel Uriel Porque todo lo decretado Ha sido atendido Así es Así es ya Hecho está Bendecido Arcángel Te amo Te pido que ahora Bendigas con todo tu amor Con toda tu fuerza Y poder Esta meditación Esta relajación Y que nos colmes A todos de paz Y tranquilidad La hermosa música Que vas a escuchar Es del canal Spiritual Life Y ahora Sin prisa Estás escuchando Esta hermosa música Nos vamos Sintonizando Con la música En el aquí Y en el ahora Sintiendo solamente Nuestra presencia Nuestra vida Que está aconteciendo Acá No en otro lugar Es aquí Es ahora Con mucho amor Nos vamos Enfocando En la respiración Una respiración Suave Tranquila No vamos A intentar Ahora Cambiarla Prestamos Atención A esa respiración Y ahora Presta atención A tu mente Que pensamientos Hay Miras tus pensamientos Sin juzgarlos Simplemente Los miras Somos Espectadores Ahora mueve Tu atención Hacia tus emociones Y siente Tus emociones Cualquiera Que sea Tristeza Tristeza Alegría Tranquilidad Miedo Confianza Lo que sea Sin intentar Cambiar nada Solo aceptando Lo que está sucediendo Y ahora Mueve tu atención A tu cuerpo Mira tu cuerpo Acepta lo que está pasando Ahora en tu cuerpo Es un cuerpo Que está relajado Que está cansado Es un cuerpo Que siente dolor Un cuerpo saludable Si hay dolor Si hay tensiones Simplemente Observa Ahora vamos a respirar Por la nariz Y vamos a exhalar Por la boca Vamos a hacer Tres respiraciones Al exhalar Por la boca Quiero que hagas Un sonido Como un Ah Y en ese Ah Vas a soltar Todo el peso Todas las preocupaciones Todos los tendría Los debería Todas las expectativas Ante esta relajación Inhalamos Exhalamos Haz Ah Inhala profundo Y exhala todo Fuera Fuera Muy bien Otra vez Inhala profundo Y exhala todo Por la boca Que se vaya Todo lo que no quieres Fuerte sea Más fuerte Otra respiración Para hacerlo Más fuerte Inhala profundamente Y ahora si Exhala Todo Hasta que te quedes Sin aire Y vuelve a respirar Calmándote Calmándote Y ahora te sientes Más liviano Más liviana Ya has soltado Gran parte De lo que ahora No tiene que estar aquí Te vas sintiendo Con más calma Ya has soltado Todas las expectativas Cualquier pensamiento Cualquier pensamiento travieso Que aparezca Lo dejas fluir No lo alimentas Suavemente No le prestas Atención Y vuelves Una y otra vez A tu respiración Eso Y vamos a ir A la zona Más tangible De nuestro ser Que es nuestro cuerpo Y lo más palpable Quiero que ahora Sientas tus pies Siente tus pies Ahora quiero que relajes Los pies Vas a inhalar Y al exhalar Relajas tus pies Inhala Y relaja Relaja los dedos De tus pies La planta De los pies Talones El empeine Los tobillos Sueltos Esos pies Muy sueltos No hay prisa Es tu momento No importa Si te llegarás a dormir Es tu momento Puedes hacer Lo que sientas hacer Esos pies Están más y más Relajados Y vamos subiendo Por las pantorrillas Las espinillas Y los gemelos Visualizamos Inhalando Y al exhalar Relajamos Esas zonas Sentimos Las rodillas Rótulas La corva En otra inhalación Suave Muy suave Y al exhalar Relajas Sigue subiendo Por tus muslos Siéntelos Inhala Y al exhalar Y al exhalar Relajas Siente ahora La zona De tus caderas Y tus glúteos Inhala En profundidad Y exhala Completamente El aire Esas zonas Suelen Tensarse Mucho Relaja Tus glúteos Tus caderas Muy bien Visualiza ahora La zona Abdominal Siente Siente Esa zona Vas a tomar aire Y al exhalarlo Relajas Ahora quiero que sientas Tu cintura Y tus costados Desde la axila Hasta el inicio De las caderas Respira Y al exhalar Relaja esas zonas Nos concentramos ahora En la zona Lumbar Siente esa zona Ahora sube por toda tu columna Y por tu espalda Sintiendo Y en la próxima respiración Relajas Relaja tu espalda Relaja tu columna vertebral Ahora siente tus hombros Respira Y al exhalar Relaja sus hombros Percibe tus brazos Tus codos Siente Respira en profundidad Y relajas Siente tus antebrazos Siente tus muñecas Siente tus manos Tomas aire Y al soltarlo Relajas El dorso El dorso Y los dedos Toma aire Y al soltarlo Relaja 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 Lleva tu atención a tu pecho Siente tu pecho Siente tu pecho Tomas aire Y al soltarlo Relaja tu pecho Y al soltarlo Visualiza ahora Tu cuello Tu nuca Siente Toma aire Profundo Y al soltarlo Relaja Esas zonas Bien Visualiza y siente Todo tu rostro Siente todo tu rostro Toma aire Profundo Y al soltarlo Y al soltarlo Relaja tu rostro Siente tu cabeza Toda tu cabeza Siente Respira Y al soltar el aire Relaja toda tu cabeza Ahora Mediante la respiración Vas a entrar En una relajación Más y más profunda Te voy a guiar Primero Te voy a pedir Que sientas Todo tu cuerpo Desde tus pies Hasta Tu cabeza Siente Siente también Las zonas de apoyo De tu cuerpo Posiblemente Estés acostado O acostada Quiero que percibas Esa sensación Eso Ahora quiero que sientas Ese Tu cuerpo Pesado Pesado Muy Pesado Ahora vamos Con nuestro foco de atención A la respiración Vamos a ir más profundo Te guiaré Vas a respirar por la nariz Y vas a exhalar suavecito Por la boca Pero poniendo tus labios Como si fueras a silbar Un Chiquito Chiquito La respiración Chiquita Y vamos a retener el aire Si yo me adelanto O me atraso No importa Tú sigue tu propio ritmo Respira Mantén Uno Dos Exhala Suavecito Por la boca Inhala Mantén Uno Dos Tres Exhala Inhala Inhala Uno Dos Tres Cuatro Exhala Inhala Por nariz Uno Tres 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 Volvemos a repetir el ejercicio, inhala por nariz y mantén, sí, yo te guío nuevamente, inhala, mantén, uno, dos, suelta. Inhala, uno, dos, tres, suelta. Inhala, uno, dos, tres, cuatro, exhala. Inhala, toma aire, inhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco, exhala. Relájate. Ahora quiero que respires tranquilamente, una respiración tranquila. Y puedes ver como tu mente y tu cuerpo ya están menos tensos, tan relajados. Tus emociones también. Y ahora te vas a visualizar en un lugar, en un paisaje. En este paisaje hay agua, cascada, olas, río. Pero estás solo sola, con la naturaleza, contigo mismo, contigo misma. Totalmente seguro, segura. En un lugar que hay mucha calma y mucha protección. Es un lugar para ti, familiar y seguro. A ese lugar le ponemos luz. Vamos a ponerle luz solar. La luz que tú quieras. La que sientas más cómodo. Puede ser muy fuerte, muy tenue. Hay luz solar. Y la temperatura es la que es mejor para ti. La que te hace sentir realmente muy cómoda. Esa temperatura cálida. Quiero que percibas la temperatura en todo tu cuerpo. La calidez, la tibieza, te va dejando llevar. Y vas sintiendo el agua. El ir y venir del agua. El fluir. Fluye con el agua. El agua que está frente a ti es muy especial. Es un agua angélica, cósmica, con cristales. Es un agua que te va a recordar cuando estabas en la pancita de tu mamá. Si, tu mente consciente no lo recuerda. Pero apelaremos a tu inconsciente. Es un agua. Es un agua en la cual puedes respirar y sentirte muy cómodo, muy cómoda. Vas a visualizar tus pies desnudos apoyados en la arena húmeda. Siente el agua en la arena húmeda. Siente el agua en tus pies y déjate llevar. Sentirás profundamente un llamado. Un llamado especial que es volver a tu estado natural. Con confianza vas ingresando al agua. Es un agua especial. Tan especial que puedes respirar estando debajo del agua. No es totalmente líquida. Tiene cierta espesura agradable. Muy agradable. A medida que vas ingresando, vas sintiendo las partes de tu cuerpo. El agua cual si fuera un aceite, masajea tus piernas, tus rodillas y tus muslos. Vas ingresando. Y sientes esa suavidad. Estás en un estado totalmente natural. Te estás despojando de todo el mundo para ingresar a tu naturaleza tu estado inicial. Ingresa al agua y quiero que percibas el agua en tu vientre. En tus manos puedes imaginar cómo pasan las palmas de tus manos en el agua. Y ahora en un acto de confianza, de volver a tus raíces, quiero que te sumerjas en el agua en la cual puedes respirar. Abrir los ojos también. Sí. Abrir los ojos también. Y te sumerges. Y te das cuenta que tu cuerpo es muy liviano. No tienes que hacer ningún esfuerzo ni por nadar ni nada. Porque eres uno, una con el agua. Recuerda. Comienzas a recordar. Sí. Recuerda. Te sientes muy cómodo, muy cómoda. Ese agua te va energizando y limpiando. Te mece. Te acuna como si fueras un bebé. Te cuida. Te permites soltar y fluir. Déjate sentir. Relájate. Siente el agua. Recuerda. Recuerda. Recuerda tu paz y tu calma. Aquí lo tienes todo. Absolutamente todo. Te vas dejando cada vez más y más. Percibe nuevamente tu cuerpo. percibe el contacto del agua que va fluyendo por todo tu cuerpo, por tu rostro su temperatura es cálida y tibia cada vez que sientes el agua que se mueve sobre tu cuerpo te relajas más y más esa tibieza, esa calidez te hace profundizar aún más en tu tranquilidad y así quiero que sigas y que descanses y si en algún momento quieres volver simplemente sales del agua regresas a la arena de la arena a tu cuerpo en el lugar en el que se ubica y respiras pero si ya te estás por dormir o quieres seguir escuchando la música sigue en el agua sigue fluyendo y soltando eres libre si, completamente libre y sientes muy rico deliciosamente rico si, que hermoso es volver a tu estado original déjate llevar déjate llevar más y más profundo descansa tu cuerpo ya no pesa es muy, muy liviano descansa 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 si descansa 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 tranquilo tranquilo Amén. 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 Relájate. Te relajas más y más. Déjate sentir. Relájate. 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 Te relajas más y más. Los pies. Déjate sentir. Relájate. 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 Amén. 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 Relájate. Te relajas más y más. Déjate sentir. Relájate. 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 Amén. 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 Relájate. Te relajas más y más. Amén. Déjate sentirme. Relájate. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Relajate Te relaja y 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